Miastenia Gravis, una mirada profunda a una enfermedad neuromuscular y autoinmune. La miastenia Gravis es una enfermedad neuromuscular crónica y autoinmune que afecta a personas de todas las edades y géneros. Se caracteriza por la debilidad muscular y la fatiga que empeora con la actividad y mejora con el descanso. Aunque puede ser una afección debilitante, el diagnóstico y el tratamiento adecuados pueden ayudar a las personas a llevar una vida plena y activa. En este vídeo, exploraremos en profundidad la miastenia Gravis, desde sus causas y síntomas hasta las opciones de tratamiento disponibles. Causas y mecanismos subyacentes La miastenia Gravis es el resultado de una respuesta inmune anormal en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca y daña los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular. La acetilcolina es una sustancia química crucial para la transmisión de señales nerviosas a los músculos. Cuando estos receptores son dañados o destruidos, la comunicación entre los nervios y los músculos se ve comprometida, lo que conduce a la debilidad muscular. La causa exacta de esta respuesta inmune anormal aún no se comprende completamente, pero se cree que hay un componente genético en la predisposición a desarrollar miastenia Gravis. También se ha observado una asociación con enfermedades autoinmunes y ciertos factores ambientales, aunque la relación precisa no está clara. Los síntomas de la miastenia Gravis pueden variar ampliamente de una persona a otra y pueden afectar cualquier grupo muscular en el cuerpo. Algunos de los síntomas más comunes incluyen Debilidad muscular Esta es la característica principal de la miastenia Gravis. Los músculos se debilitan con el uso y se fortalecen con el descanso. Los músculos faciales y los que controlan los movimientos de los ojos suelen estar involucrados, lo que puede llevar a síntomas como párpados caídos, dousis o visión doble, diplopía. Dificultad para hablar y tragar La debilidad en los músculos de la garganta y la boca puede hacer que sea difícil hablar con claridad y tragar alimentos o líquidos de manera eficaz. Fatiga La fatiga muscular es un síntoma común y la debilidad empeora con la actividad física. Dificultad para respirar En casos graves, la debilidad muscular puede afectar los músculos respiratorios, lo que lleva a problemas respiratorios potencialmente mortales. Esto requiere atención médica urgente. Si te está gustando este vídeo, no dudes en compartirlo y déjame un me gusta para que YouTube pueda enviarlo a más personas y así, quizá, este vídeo pueda ayudar a otros a mejorar su salud. Te recuerdo que te suscribas si aún no lo estás y le des a la campanita para que te lleguen todos los avisos cada vez que suba un nuevo vídeo. Una vez dicho esto, continuamos con este interesante e instructivo vídeo. Diagnóstico y tratamiento El diagnóstico de la miastenia gravis a menudo se basa en la evaluación clínica, que puede incluir pruebas neurológicas y análisis de sangre para detectar anticuerpos específicos. La electromiografía, NEMG y otros estudios de conducción nerviosa pueden ayudar a confirmar el diagnóstico. El tratamiento de la miastenia gravis se centra en aliviar los síntomas y controlar la respuesta autoinmune. Algunas opciones incluyen Medicamentos Los medicamentos como la piridostigmina ayudan a mejorar la comunicación entre los nervios y los músculos, aliviando la debilidad muscular. Terapia inmunosupresora Para controlar la respuesta autoinmune, se pueden utilizar medicamentos inmunosupresores como los corticosteroides o inmunomoduladores. Cirugía Plasmaféresis En situaciones de crisis, donde los síntomas son severos, la plasmacéresis puede ayudar a eliminar anticuerpos dañinos del torrente sanguíneo. Es importante destacar que el tratamiento de la miastenia gravis debe ser personalizado y supervisado por un equipo médico especializado, ya que la respuesta a los medicamentos y las necesidades individuales varían. Viviendo con miastenia gravis Si bien la miastenia gravis puede ser una enfermedad desafiante, muchas personas pueden llevar una vida plena y activa con un manejo adecuado. La educación sobre la enfermedad, el apoyo emocional y la adhesión al tratamiento son fundamentales para mantener la calidad de vida. En conclusión, la miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular que afecta a muchas personas en todo el mundo. Aunque puede presentar desafíos, con el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado, las personas con miastenia gravis pueden llevar una vida satisfactoria y activa. La investigación continua en esta área busca comprender mejor la causa subyacente de la enfermedad y desarrollar tratamientos más efectivos en el futuro. Por último, solo nos queda darte las gracias por seguir nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo.